Buenas tardes, mi nombre es Melanie Nicole Mendoza Mesías, del curso noveno Paralelo C. Represento la unidad educativa general Eloy Alfaro, y para mí es un honor narrar este cuento titulado El espejo hechizado del rey Filiberto. Hace mucho, mucho tiempo vivía en un lejano reino el rey más presumido que jamás haya existido. Se llamaba Filiberto, y lo que más le gustaba era mirarse en el espejo que llevaba consigo a todas partes. Incluso cuando montaba caballo, colgaba el espejo al cuello del animal. ¡Qué guapo soy! No me cansaría nunca de mirarme, se decía Filiberto un día que había salido a pasear a lomos de su caballo. De repente, una anciana mendiga se cruzó en su camino. Por caridad, caballero, no me traes el espejo que cuelga del cuello de vuestro caballo. En el pueblo lo podría cambiar por algo de pan. Al escuchar la propuesta de la anciana, a Filiberto un poco más y le da un soponcio. ¿Pero qué dices, insensata, regalarte el espejo? ¿Es que acaso has perdido el juicio? Apártate de mi camino. Pero la anciana no se movió. En lugar de eso, se quitó la capucha que le tapaba la cara y, entre chispas y resplandores mágicos, descubrió su verdadera identidad. Era Ventisca, la bruja mazarista. Cré en reído, gritó, te equivocaste al insultar a una bruja, y murmurando para que Filiberto no pudiera escucharla, recitó el siguiente conjuro. Barrabín, barrabel, el espejo será cruel, y no verás ya tu rostro, sino tu alma negra en él. Y dicho eso, le envolvió una gran nube de color violeta y desapareció. No me dan ningún miedo tus conjuros, gritó Filiberto fingiendo indiferencia. Pero de reojo, espió su reflejo en el espejo para tranquilizarse. ¡Ah! Aulló apenas se vio. Estoy horrible. Efectivamente, la imagen que le devolvía al espejo no era la del joven apuesto de siempre, sino la de un ser monstruoso de piel verde y lleno de derrubas. ¡No puede ser! Gritaba mientras regresaba galopando al castillo, presa del pánico. Nada más llegar, Filiberto angustiado, se encerró en su habitación y no quiso salir, ni para comer, ni para merendar, ni para cenar. Pasaron los días y el hechizo, lejos de mejorar, empeoraba. Todas las mañanas, Filiberto miraba con miedo en el espejo, y todas las mañanas descubría la imagen de un monstruo cada vez más monstruoso. Empezó entonces a ausentarse de las reuniones con su ministro. Nuestro rey es un holgazán, se decían los unos a los otros. No sirve para nada, ni siquiera sale de su habitación. Estaban tan indignados que un buen día fueron todos juntos al castillo y echaron al rey sin contemplación. No queremos un rey perozoso, le gritaban. ¿Qué voy a hacer ahora? Se lamentaba mientras vagaba perdido por el bosque. Y vagando por el bosque estaba cuando se topó de nuevo con la bruja Ventisca. Espero que hayas aprendido a no ofender a la suboca. Le dijo, toma, para que veas que no soy tan mala. Te cambio el espejo por este menrugo de pan. Y como Filiberto llevaba días sin comer, aceptó la oferta de la bruja. Una vez la bruja desapareció envuelta en una nube violeta. Y allí Filiberto se tropezó con otro méndigo aún más pobre que él. ¡Ay, qué hambre tengo! Ya ni me acuerdo la última vez que usé los dientes. El rey, que algo sí que había aprendido de su desgracia, se apiadó del desventurado y con amabilidad le tendió el pan. Toma, le dijo. Al pobre méndigo se le iluminó la cara. Y con una sonrisa le respondió, ¡Gracias, amigo! Te prometo que cada pedazo de pan que consiga también lo compartiré contigo. Y así fue como por primera vez en mucho tiempo el rey se sintió feliz. Y al mirar de reojo su reflejo en el arroyo, lo encontró un poco menos monstruoso que el día anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!